¡Muy buenas a todos, hermosos y hermosas! Bienvenidos a un nuevo vídeo War Thunder Por cierto, estoy con el camuflaje del eSports Que es bastante chulo, ¿no? Está guapo A mí me gusta bastante Hoy tengo... Bueno, a ver, realmente el vídeo pretendía ser de este cacharro Del M1A2 Zep V2, pero realmente he dicho... Voy a intentar jugar con el MH-60 Quiero jugar un poco con el LAD Igual un poquito con el... Con este, no me acuerdo el nombre de cómo es O sea, el ADATS, perdón Y aparte, pues evidentemente jugar con este, ¿no? Así que va a ser un vídeo, pues un poquito, pues eso Jugando con estos cacharros, ¿no? Esa será la idea Y no mucho más Bueno, vamos a ver un poquito... Cuatro cosas básicas, como siempre Tengo el M1A2 a tope y me cuesta, pues... 6.795 de reparación, ¿vale? Así que no es tan caro tampoco Cañón de 120 Pues la mejor munición que tiene es esta de aquí Que es la M8... O sea, M829A2 Que perfora 629 milímetros Y luego tenemos una munición bastante curiosa Que es una munición antiaérea Hay un par de Abrams que la cargan También esta La M830A1 Es una munición HIT Que tiene detector de proximidad ¿Vale? Sensor de proximidad Con lo cual, aparte de ser anti... Anticarro, por así decirlo Aunque no tiene mucha efectividad Porque es peor que la HIT normal O sea, en cuanto a perforación Pero te sirve, por ejemplo Pues para derribar helicópteros o aviones En teoría Debería derribar helicópteros y aviones ¿Vale? Pues no hay mucho más La térmica es de las buenecitas Por lo menos Y se supone que llevamos una protección Antiminas debajo Que ya no sé si a día de hoy Creo que no sirve para nada Pero bueno, supongo que en algún momento Pues servirá, ¿no? Digo yo Y los demás cacharros Pues bueno, tenemos el MH60 ¿Vale? Con los Hellfire Repito, voy a intentar usarlo Ya veremos si se puede o no Luego tenemos el todopoderoso Maravilloso y sexy Lavade Una maravilla Un prodigio O sea, este vehículo es la polla Y ahora da igual el BR donde lo lleves Este es el M22 de Top Tier Te la suda todo Y luego tenemos pues el ADATS El antiaéreo Antitanque Antitodo De Estados Unidos Así que Como ya veis en el dibujito aquí ¿Vale? Pues esto es la definición perfecta Así que nada muchachos Espero que os guste el vídeo Ya sabéis que si veis algún que otro anuncio Para apoyarme al canal De forma monetaria Os lo agradeceré un montón Si te quieres suscribir Te quieres hacer miembro del canal Y todas esas cosas Pues yo te agradeceré un montón Por menos de un euro al mes Y si no Si ves algún anuncio Quitas un momentito Para ver un solo anuncio Me ayudas muchísimo Y yo te lo agradeceré Así que vamos a hacer una cosa Como ya Como no va a ser un vídeo Exclusivamente del M1-2 Pues vamos a ver Que tal se comporta Pues bueno Esta pandilla del batio Como se comporta En Top Tier Así que nada Espero que os lo paséis bien Que os guste el vídeo Deja tu like Si te gusta Si es así Comenta Y vamos a ver Que tal Iba a decir Que tal se comporta Este cacharro en el campo de batalla Como suelo decir Pero Es mejor que diga A ver como me las apaño En el campo de batalla En el Top Tier Con estos cacharritos Dentro vídeo Pues la verdad Igual está un poco complicado No sé si Voy a ir por ahí A ver Vamos a ir por detrás De esta duna Por aquí A ver si tenemos suerte Contra Vamos por cierto China China Japón Rusia Y Gabachos Vale Está chulo El camuflaje Que dieron Hace una semana O dos No sé Que dieron un Un camuflaje Este de los eSports Está bastante chulo Bastante bajo Aquí nos jugamos Un tortazo Así que hay que cruzar Rapidito Yo por ahí No voy a cruzar Ni de puta coña Creo que intentaré Creo que puedo cruzar Cruzar por la No 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 se puede No Joder Ya me han jodido Hola Ahí hay cosas Detrás de ese Puñetero Eso huele mal Ahí ha sido El tortazo 1147 Más o menos Verdad Verdad Coño ¿Y eso? Hola Ahí Macho Es que para que te subes ahí Adiós Que torta me ha caído A ver Me ha disparado Todo de como Me voy a tirar Tire ahí Porque sé que ahí Hay algo Casi seguro Menos mal que la TGM Se lo ha comido el cañón Lo que me ha disparado Puede ser que fuera un Está pensando La TGM Chino puede ser Repárate A ver Eso está complicado Me veo que voy a estar solo Ya me lo estoy viendo Poder Sí Voy a estar solo Sí Pero me pueden a mí Avanzar por la Derecha Bueno estoy Ahí 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 Impacto Le he dado en la goma Lateral Block Bueno Esa Sí se la he tragado Sí Esa sí se la he tragado Vamos a cambiar la distancia Un cibote que no le he dado Se le ha pasado por encima No he calibrado bien la distancia ¿Verdad? Impacto Ópticas Fuera Igual le puedo meter con la hit Igual le puedo meter con la hit ¿Eh? Erg Y si me equipo la hit Porque si le entra por el techo Bueno no sé No sé si la hit le hará algo Desde luego Puede ser que sí Puede ser que no Ah Hostia Se le ha dado en el conductor Tío Uh Se le ha dolido Yo como entiendo Pa'lante 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 Hasta que me pillen a mí Ey Mamarracho Voy a hacer como que tiro pa'lante Y hago como que tiro pa'lante 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 Es que así Lo extraigo a ver si el compañero le puede enchufar Tío Le ha rebotado en el techo Bueno A ver Le ha dado francamente mal Echa pues me ha reventado un poquito Y me da que tenemos Sorpresa Helicopteril Vamos a cargar la hit Una polla Una polla No, 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 no No, 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 no ¿Cómo coño me ha marcado con el humo? ¿Cómo coño me ha marcado con el humo? ¿Qué dices? Me vas a comer Todo el trancazo Espérate Podría sacar el Blackhawk Pero Vas a comer Todo Es que ¿Cómo coño me ha marcado a través de todo el humo? Tío Que no, que no, que no, que no Que no Que no Que no Que no, tío Que no Que no me toquen las narices Que no Tu abuela Está aquí A tragar, a tragar Venga, fuera Hijo puta O sea, no me jodas A ver qué más tenemos Vaya Aquí lo tenemos Eh, voy a sacar al bicho Verás tú, como ves, tendrán 18 panseers y me voy a comer una mierda Pero bueno Verás Pero qué bonito es, joder Qué bonito es Y qué No tiene cabina No me ha cargado la cabina Ay, Dios Ay, Dios Iba a decir Qué culpita es la cabina que está en PNG Literalmente es una mierda El interior de la cabina No, no Es que literalmente no tengo cabina Joder 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 Hostia Eso es chino Eso es chino Márcalo Joder Pero márcalo O tira contramedidas No sé Haz algo Muévete Ay, joder De verdad Cago en todo Vamos a sacar a este A ver Quién está por aquí Ahí hay algo No Te confundas Pues tú Sí te puedes confundir tranquilamente Ah, que no tengo como un motor Vale Joder Es que no me jodas ¿Cómo coño el K-50 Me ha marcado a través de todo el humo Que además lo he tirado Con mucha antelación? ¿Cómo coño me ha fijado, tío? ¿Cómo coño me ha fijado? Porque cuando yo lo Cuando yo he tirado el humo No me había tirado el misil Ah, porque estaba mirando el helicóptero Y no se ha visto el fogonazo No, no, no Es que no, tío Es que no Ahora qué Los K-50 te marcan también A través del humo Yo sé que el Mira No sé por qué Pero yo sé O sea, no sé cómo lo hacen Pero yo sé que los putos helicópteros rusos Porque yo tengo el K-50 Así que es verdad Que tiras humo Y todavía al cabo de un rato Todavía el láser te está fijando Y te fija más que el láser Por ejemplo De los estadounidenses O sea, de los Apache Y tal Por poner un ejemplo O de cualquier otro helicóptero No sé cómo, eh No sé si tendrán un Un láser turbo espacial O algo así Pero, eh Te marca durante más tiempo No tiene ningún puto sentido, tío De todas formas Había tirado el humo Bastante antes Bastante antes Sabiendo desde que Me imaginaba que era un K-50 Así que No me jodas, eh No me jodas No me jodas Vea, que les den morción Yo voy a intentar Quiero intentar sacar el El Black Hawk Y a ver si hay Cojones A que aparezca algún K-50 Seguramente aparece Me matará Mira O sea, hablando de putos Ahí tenemos uno Y se va a matar solo, eh Lo bueno No, no No se va a matar solo No, no Se ha matado solo Ya se ha estrellado A ver La amenaza era real, eh O sea, que Sacar un helicóptero Estaba justificado Ahí, helicóptero Antiares Estaba justificado ¡Hala! ¡Bafa el culo! Soy capaz Soy capaz Escúchame Soy capaz De flanquearlos Y violarlos Soy capaz, eh Escúchame Escúchame Me estoy sintiendo Retado, eh A intentar ir corriendo Y intentar pegarles Con los cohetes Bueno, eso me encanta El Lava, tío De verdad Os recomiendo muchísimo Sacarlo Súper divertido En comparación A cualquier otro Trasto Hostia Pues ese Se ha comido Un mojón, eh Bueno Yo tengo que ir al río Hostia Lo he visto Lo he visto Tera pa'l río Vamos a morir Hay que ir Rápido Punto No hay otra Bueno, espérate Si pido alguno de las teras El ojo, eh Tengo miedo Tengo miedo Corre, coño Metele gas Hijo de mi vida Vale, desde aquí tenemos tiros Bastantes cosas, eh Muy interesantes Muy, muy interesantes Se me está metiendo el culo Para dentro Eso sí Sí Eso no te lo voy a negar A ver qué tenemos por ahí Aquí tenemos cosas Sí, tenemos cosas Si yo caso Asistencia Ala, corre Jeje, corre Jeje, que no mira el gabacho Podría haber tirado cohetes Sí Pero no quería marcar Donde De donde le estaba metiendo Hostias Hablando Donde nos estamos metiendo Aquí me parece que me la van a meter Muy fuerte Muy dolorosamente Ay, dolor, dolor Muerte Ay, me lo he cargado Me lo he cargado Jódete Que me ha salido bien Bueno, aquí solo queda De hacerse el loco Voy a hacer el terrorista Lo he traqueado Bueno, suficiente he hecho Creo yo Con un puto lábade Y podría haber hecho más De hecho, unas cuantas asistencias más Me podría haber llevado Vamos a sacar al Vamos a tener cabina Ahora mismo Confirmamos Eh, tenemos cabina Pocha Pocha Yo creo que era mejor la cabina De Del ¿Cómo era el avión invisible De la mujer maravilla? Vale K-52 Venga Me está marcando ya un puto K-52 Hostia A ver ¿Cómo podemos plantear esto? ¿Tenemos algún antiguario en el equipo? Para esperar a ver si lo pueden derribar un momento Flakrat Sí Flakrat Hermoso y sexy compañero ¿Te puedes cargar al K-52? Que no sé dónde está, por cierto Vamos a hacer una cosa Avanza Pero por el río Vale Se ha cargado un panseer Eso es bueno, creo ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué mierda alienígena es esa? Vamos por elante del enemigo Vale A ver qué vemos No sé si habrá panseerse Atención a la zona de cuadrantes señalada ¿Qué hay? Bueno, no sé Lo que coño sea eso ¿Le daremos a ese? Sí Jódete Ahí te he visto Tenemos ahí el antiaéreo peligroso Vale, se lo han cargado Perfecto Y ahí tenemos A ver si se lo han ventilado Mierda Hola Una polla Dos pollas Todas las contramedidas Todas las putas contramedidas No me jodas Que no me jodas Es que de verdad El problema No es que me haya dado como a tal No, no, no El problema no es tanto ese Es que el problema Cuando yo juego, por ejemplo Con el estrela Y le disparo a alguien Porque el que me ha matado Es una estrela Le disparo a alguien Tiran dos bengalas Y mi puto misil Mata a un aliado De verdad ¿Qué me ha pasado, tío? Es que me cago en todo ¿Pero cómo puedo ser Tan puto gafe de mierda? Ay, Dios ¿Qué hay en el aire? O sea, soy un puto gafe de mierda Que de verdad O sea, me ha pasado Joder O sea, disparar con una estrela A un enemigo Que el misil gire Cuando ha tirado bengalas Y darle a un aliado, tío Es que Manda huevos Que lo peor es que me ha pasado Javier, no te preocupes Te cubro a medias Vilcas Comida para gatos Joder Bueno, se labra Nos quiere acelerar Impacto Algo le da Regresa al campo de batalla Tu abuelo Me va a regresar ¿Te imaginas que no me tengo una artillería? Estaría bueno ¿Dónde está? ¿No ha avanzado? ¿Me habrá visto? Si sea así No Vale Le voy a pegar un tiro Me lo puto imaginaba Lo putísimo imaginaba ¿De dónde? Me cago en todo Espera que mi mala hostia Por mis santos huevos Está ahí, ¿no? De hecho, no me enredes Lock Vale Le ha caído un pepino ahí encima Lo siento Porque se lo he malgastado Pero bueno Ah, el otro cabrón Por tu madre Dispárale ahí Ahí Joder No tenéis bombas guiadas O algo Hostia puta Pues nada Piengita de medio Que no vais a llegar a capturar Coyo Que soy pichoso Hola Hola No se pueden quejar de que no lo tenga que capturar Igual o más rápido Ay, no, no, no Me va a girar Maravilloso, más captura para mí Hijo de arra, puta El putero este Desgracia humana de mierda No nos ha dejado capturar Joder, pues a ver como las apaño ahora Podemos hacer cosas No, no, no le he dado a la artillería Con algo a la artillería Con algo no, joder A alguien con la artillería, madre de dios Que ya no se ni hablar, joder Por aquí se podía ir De aquí había hueco, ¿no? Para disparar a cosas Muy vistosos Lo que pasa es que no estoy capturando Pero de aquí sale algo, seguro Hola, sal No tengas miedo Papo puto Están ahí todos, tío Ahí detrás No, mira, no Sin cañón Joder Oye, no le he roto al puto cañón Que no se le rompe el cañón, tío Que no se le rompe el puto cañón Pero que pollas Tío, que no se le rompe Pero que está pasando ¿Por qué cojones no se le rompe el puto cañón? Eh, me gustaría saber, eh A mí Joder, son 20 milímetros, ¿sabes? Pegándole No es una calibre 50 Ni Ni historias Y sigue ahí, eh Voy a intentar dar la vuelta Bueno, espérate Espérate que no voy a poder maniobrar Y voy a morir aquí como una rata Joder, por tu abuela Y se me queda enganchado en la pared Joder Pero qué Joder, parezco mujer No sé, conducía Ay, aquí detrás ¿Me dejas salir, porfa? Quiero ir a pegarme con cosas Tú déjame a mí Mira, yo tiro más o menos la artillería Y se va por ahí Y me voy a pegar con cosas, ¿vale? Me van a matar Lo sabía Ay, lo puto sabía ¿Dónde estaba? Joder, lo tenía aquí mismo, tío Hostias Tu abuela En tanga Qué buena puttería tengo, joder Vamos a usar la hit antiaérea Bueno, le hemos dado impacto Se va para casa tranquilamente ¿Por qué? ¿Por qué es Rusia? ¿Otro? Ah, creo que sí ¿Te quieres morir, joder? Bueno, gracias Gracias, hombre Joder, gracias Gracias Hostias El conductor Espérate que viene otro Voy a sacar Voy a sacar Si derribo el avión con la hit Departo el culo Eso ya es mucho Para mi cerebro Creo que hay otra cosa ahí, ¿eh? Pero bueno Que viene Una polla Una polla Una enorme polla Una enorme pollaca ¿Pero qué dices? ¿Pero cómo coño me ha sobrevivido a él? Que le ha dado de frente Le ha dado de frente De boca O sea No es que le haya dado indirectamente Por la explosión No, 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 no Que le ha dado de lleno A ver si le doy con el Mira, como le doy con el Hellfire Me descojo Ah, que le he dado Que le he dado con el Hellfire Le he dado con el Hellfire Hostia, otro ¿Te importa marcarlo? ¿Por qué coño no lo marca? Un P400 Un P400 contra un K50 K52, ¿dónde? Excepto ahí Hay otra cosa Ahí Ah, ese es el Ese es el del evento Baja, baja Darnos un momentito Ahí está Míralo Tira Bueno, vamos a apuntar a Alfa Un momentito A ver si pillamos Cosas Creo que el desgraciado es esta Vale Vale, ahí hay una cosa ardiendo No sé, ¿qué coño es? A ver Si, algo ahí No sé Un IL, tío Esto ya es la repolla Sí, mía Míralo Cómo me ha tirado el misil Vámonos Corre Corre Templo Me he cargado Es que me he cargado Antes a un avión Con el Hellfire Antes que un puto mierda De estos Que también me he quedado ahí Muy quieto Era como Estaba como en plan Eh, hola Dispárame A mí Voluntario Para morir También eso Lo reconozco La verdad ¿Puedes marcar? ¿Te importa marcar? No quieres marcar ¿Quieres marcar? Por favor Marca ya Coño ¿Por qué no marca? Si es que lo tengo Tío, mira Oye Estoy hasta los huevos Misiles parece que no Una puta mía ¿Quieres marcarlo? Coño ¿Por qué los demás Si marcan y yo no? Mira, ahí ha explotado mi misil No, por lo menos Si alguien lo derribase Estaría bien ¿Sabes? ¿Qué tenemos aquí? Por no marco Una puta mierda No sé, tío Y que me digas Que es por las nubes Sí, bueno Los huevos No creo que el radar Se afecte tanto Por las nubes ¿Eh? Porque mi puto misil Se va a la mierda Tío Bueno, el suelo Tampoco no ha llegado Por lo menos Algo es algo Pero casi Bueno, joder Un puto orión de mierda Compañero Tú déjalo que asome Que así le meto yo Un misilazo Un misilazo O lo que pueda Eso es el dron De antes Igual Ya le han pillado A eso Voy para Charlie A intentar ayudar Ah, para Charlie No, a intentar Ahí hay cosas Bien Ahora sí Hemos marcado He visto algo Corriendo para allá Ahí Ahí estaba Bueno, he hecho algo Por lo menos Cuatro Uno y cuatro Me cargo cuatro En aire Tierra Y he palmado cuatro Oh, vaya que bien Tremendo, ¿no? Tremendo Como dijo Algún sabio Nunca En ningún Lugar Si tú Cabrearte No quieres Dejar de jugar A War Thunder Debes O sea No quiero terminar Cabreado Porque Ya estoy diciendo El su 25 Se ha pasado Por el forro Del culo La munición hit Que le ha dado De boca Además es una munición hit Antiaérea Vale Los radares norteamericanos Parece que fijan A su puta madre Con perdón De expresión Bueno Pero por lo menos Me lo he pasado bien La verdad O sea Por eso quiero cortar ahora No grabar más Porque Si no me voy a cabrear Y así que Creo que es mejor Dejarlo en el punto bueno ¿No? Es decir Todavía no estoy enfadado Todavía Así que digo Mira Mejor corta ya el vídeo No juegues más por hoy Porque te vas a cabrear Que te conozco Revolver Te vas a cabrear Y no vas a querer Jugar a este puto juego Así que Bueno Por lo menos Mira Las partidas que he jugado Me lo he pasado bien grabando Así que Eso es lo importante Espero que os haya gustado Como siempre Si es así Dejarle un buen likeazo A ver Yo la verdad Quería jugar más con el Joder Perdón Que me muero Con el Con el Blackhawk Porque es bonito No porque sea De todo bueno A ver Tienes el Apache Que en mi opinión Es mejor Incluso tenemos El H1Z Que como Helicóptero antitanque Son mejor los otros O sea Esto Es un helicóptero Muy mastodóntico Es súper bonito Y tal Tiene una buena carga Pero realmente Tienes la misma carga Con los Apaches Este no Porque no lo tengo De todo desarrollado Pero Tienes por ejemplo El Jag 64 Por ejemplo Por ahí lo tengo Y el Y el H1Z Por ejemplo Que tienen cargas Las mismas cargas Realmente O sea No No te creas que no Así que Simplemente quería probar Un poco El 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 Perdón El 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 Blackhawk El MH60 No sé Me parece súper bonito Ahora Es cutre de cojones La cabina que tiene Es cutre de cojones O sea Esta es la cabina Que hay en En gameplay No es O sea Diría que Incluso se ve mejor Esta que no La que hay en partidas Pero bueno No sé si la habrán Actualizado o no Ya Pero como no Haba tiempo a verlo Entre la cabina invisible Y lo otro Pues bueno Pues eso Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Que os hayáis divertido Que eso al fin Al final es Lo más importante Y Nada Como siempre Me gustaría recordaros Una cosita Que ahora estamos subiendo Digamos La nueva serie Y hemos terminado La serie Terminator Resistance La campaña principal Estamos subiendo El DLC Os recomiendo Echarle un vistazo Ya que Considero que Está bastante interesante Es un muy buen Juego Así que Si queréis apoyar un poquito Y tenéis curiosidad Echarle un vistazo A esa nueva serie De Terminator Línea de aniquilación Que probablemente Quizás os guste Si os gustan Esa clase de películas Y tal Así que Os invito a que le echéis un vistazo Como siempre Os recomiendo Que me sigáis en Twitch Si queréis ver Distintas gilipolleces Y queréis intentar De vez en cuando Cuando hago sorteos Y tal Participar Pues sígueme en Twitch También si te suscribes En Twitch Con el Amazon Prime Me haces un favor increíble Me ayudas muchísimo También ya sabes Que te puedes suscribir aquí Bueno Hacerte miembro del canal Por menos de un euro al mes Que me ayuda Tremendamente mucho Si no puedes Pues bueno Si quieres ver un anuncio Durante el vídeo Pues me ayuda muchísimo Creedme Y tenéis Pues eso G2A En la descripción Para comprar juegos Super baratos Os invito a echar un vistazo Tenéis Discord Para uniros a la comunidad Tenéis TikTok Que de vez en cuando Subo alguna que otra Cosilla suelta Tenéis Instagram Que a veces subo También algunas chorradas Memes y cosas de esas Así que nada Os invito a echar un vistazo En la descripción Y nada gente Lo dicho Yo creo que he hecho bien Dejando de jugar A tiempo Y nada muchachos Espero que lo hayas pasado bien Y nos veremos En el siguiente vídeo O directo Deja un like Por mi sufrimiento Y nada Nos vemos en el siguiente Vídeo directo Chau chau gente